Tres acciones de empresas en las que tú puedes invertir, que te pagan dividendos y que aparte de esto son compañías que pueden tener muy buen rendimiento a futuro. Vamos a empezar, la primera de ellas es Disney. Disney es una compañía que opera centros y parques turísticos, además de ofrecer servicios de entretenimiento. Lo más importante en Disney es que desde el año 2002, aquí podemos ver, su precio nunca estaba tan sobrevalorado a como está el día de hoy. Además, vemos que Disney ha corregido cerca de un 52% en los últimos meses y vemos aquí algo importante y es que la media móvil en el gráfico mensual de 200 periodos siempre ha marcado los mejores puntos de compra. Punto en el que está actualmente todas las acciones que podamos comprar por debajo de 100 dólares es muy buen precio para una empresa de esta calidad. Obviamente, esta empresa puede caer aún más, pero mi recomendación es que entren de forma progresiva al mercado y vayan promediando sus mejores puntos de compra. La segunda compañía es Airbnb. Airbnb es una compañía que tiene un modelo de negocio bien interesante y conecta a los anfitriones, los dueños de apartamentos, de casas con sus huéspedes y ofrecen estadías, ofrecen experiencias. Esta es una compañía que es joven y probablemente va a seguir aumentando sus usuarios con el transcurso de los meses y de los años. Esta compañía cuando salió a cotizar en bolsa salió a cotizar en 120 dólares por acción. Hoy sus acciones están a 102 dólares, mucho más barata de lo que salió a cotizar en bolsa y esta compañía alcanzó a cotizar a 220 dólares por acción. Comprar acciones de Airbnb en 100 dólares me parece que es un precio muy llamativo si pensamos a largo plazo. La tercera compañía es Meta. Antes la conocíamos como Facebook y bueno, pues básicamente Meta nunca había estado tan sobrevendida en el gráfico mensual como está ahora. Meta ha cotizado recientemente a 384 dólares por acción. El día de hoy cotiza a 175 dólares por acción. Ha tenido una corrección del 45%. Está apoyando sobre una línea de tendencia que ha servido como soporte desde el 2013. Y en los próximos meses Facebook podría tener un movimiento interesante al Sista y nos podría dar muy buenos rendimientos por acción. Obviamente estamos en una situación delicada de la economía y estoy seguro que me van a escribir no, no compren ahora porque esto va a seguir cayendo. Y seguramente todas las personas que están esperando a que el mercado siga cayendo y no tienen una estrategia de compra, probablemente se van a terminar quedando por fuera de acciones como esta. Lo que yo recomiendo es ir comprando progresivamente, no inviertan todo su dinero de una, apliquen una estrategia. Y si no tienen una estrategia o no saben cómo hacerlo, cómo crear un portafolio seguro y rentable, pues yo les enseño totalmente gratis. Simplemente tienen que ir al link de la biografía, se registran en el curso gratuito y pueden iniciar hoy mismo a estudiar. Si llegamos a 50 comentarios, en los comentarios les voy a fijar otra acción que yo creo y considero que pueden tener muy buen rendimiento en los próximos meses. Sígueme para que no te pierdas contenido como este.